En el marco del proyecto MOVES estamos presentando uno de los hitos que está planificado, que es la presentación de vehículos tipo bicicletas y utilitarios para reparto, donde la idea es vincular a quienes estén trayendo e importando estos vehículos junto con las empresas que puedan utilizarlo para reparto. Es una iniciativa que pretende derribar barreras tecnológicas y que las empresas puedan conocer de primera mano. Esto va a ser un préstamo, va a estar subsidiado por MOVES, que es la compra de estos vehículos y estos vehículos se van a dar en préstamo por un mes a cada una de las empresas que apliquen. Lo que va a permitir ver de primera mano cómo es que funcionan estos vehículos, cómo operan. Es una de las líneas principales del proyecto, que es derribar esta barrera, que es tecnologías nuevas que no se conocen y previo a la compra, que puedan tener la experiencia de primera mano. El proyecto MOVES es un proyecto financiado por el Fondo Mundial de Medio Ambiente, que básicamente busca apoyar o potenciar las capacidades locales y se dedica principalmente a los objetivos de la movilidad sustentable, en particular en el área de la energía, es el apoyo a toda la política energética. Es un proyecto que está marcado en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero también en parte con el VOTMA y tiene ese doble rol energético de medio ambiente. Al ser utilitarios, ¿dónde se puede cargar estos vehículos? Bien, estos vehículos, por eso decíamos que es un doble rol, hay empresas que los están trayendo, los van a dar en tipo alquilar, y se pueden cargar en particular en un yuco, pero lo que va a estar es provisto todo el apoyo tecnológico de estas empresas que lo están importando. Son los importadores que van a tener el apoyo. ¿Precisa de unos terminales especiales para cargar? ¿De qué manera? En principio hay distintas modalidades, pero podría ser en un terminal yuco, por ejemplo. Siempre estos vehículos, por ser tecnología nueva, tienen una inversión un poco mayor, lo que sigue, el costo de operación, básicamente energía eléctrica, es sensiblemente menor, entonces en la medida que tengan un uso significativo, digamos razonable, para este tipo de usos, se puede ir desquitando y compensaría eventualmente el costo o la alternativa a tener los vehículos tradicionales. Gracias.